Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas, soy Tony desde mi granjita Can Hey Day en novedades porque tenemos noticias webásticas, nueva actualización, huele a actualización muchachos, octubre actualización que bueno, que bueno, que bueno muchachos, de que viene la actualización o de que va a ser, bien en el video de Daily News Camila nos habla sobre mejoras en el pueblo, ok, recuerdan ustedes cuando pasamos por una camioneta que está varada y está dañada y no podemos repararla, no aparece el botón de reparación o cuando hay una gallina que tenemos que parar la camioneta y todo lo demás pues bien muchachos, justamente todo eso va a ser automático, o sea pasamos por la camioneta del vecino de alguna persona que esté jugando y ya, ya automáticamente al pasar por ahí, automáticamente le reparamos oigan bien, le reparamos la camioneta automáticamente, nos dan también el premio por ser una persona que ayuda a todo mundo muchachos imagínense, también cuando vamos, teníamos que parar, tocar la gallina y para que esa gallina se nos viniera automáticamente al pasar por ahí, hacia algún otro edificio, automáticamente nos dan esa gallina, imagínense ustedes no solamente eso, también el tema de los puntos solares, ahora son acumulativos muchachos recuerdan ustedes que a veces estamos sembrando, cosechando, cosechando y no nos damos cuenta en el momento en que salía la corneta de la camioneta avisándonos de que ya había una nueva girada, pues no, ahora no importa que nos salga nosotros podemos seguir cosechando, cosechando, cosechando y recolectando puntos solares estos se van a acumular, por ejemplo, antes nosotros necesitamos solamente un punto y hacíamos una tarea diaria de 10 puntos solares y esos 9 puntos los perdíamos ahora no, ahora se acumulan muchachos, vean que bueno, esto es parte de la nueva actualización que viene en octubre muchachos también se habilita en la barra de experiencia una nueva ventanilla en la cual vamos a poder ver cuántos puntos solares llevamos y que son las tareas diarias que nos toca realizar para poder generar puntos solares muy importante muchachos, recordar, completar los puntos solares para una nueva girada porque, por ejemplo, si tenemos una girada que vale 100 puntos solares solamente tenemos 99 puntos solares y la dejamos para el día siguiente se restablecen así que vamos a perder por un punto una girada, así que estemos atentos a ello para no perder giradas que al final de cuentas son muchos combustibles y podemos hacer más giradas de la ruleta combustible para poder obtener más y más fichas muchachos no solamente eso, no solamente eso ahora, no sé cuánto les ha pasado que el puesto de venta de Gregg generalmente solo pone ciertos productos ahora vamos a tener la opción de poder generar una nueva, como les puedo explicar como una nueva actualización de productos pagando 5 diamantes si no nos gustaron esos podemos pagar 10 diamantes para tener otra nueva, otro nuevo poco de productos esto es al azar muchachos, por lo cual si en una te toca alimento para cabras puede ser que en la otra no puede ser que sí, ok, eso que quede bien claro porque son nuevos productos o los productos que generalmente nosotros conocemos como caña y todo lo demás pero al actualizar, pagar los diamantes se actualiza el puesto de venta de Gregg así no tenemos que estar comprando cosas que no necesitamos y buscar lo que sí necesitamos con diamantes y que más nos habla Camila en el dating de los muchachos hablan de un nuevo animal en el santuario o en la reserva natural también habla de nuevos productos, nuevos cultivos y muchas cosas más por lo cual si quieres estar al tanto de todo lo que viene siendo la actualización de Hey Day Octubre 2019 muchachos suscríbanse en el canal, denle click a la campanita y no se olviden de compartir este video con sus familiares compañeros y amigos muchachos este ha sido el video, espero que les haya gustado tantísimo como a mí y nos veremos en el próximo muchachos, hasta luego